hola chicas cómo están pues yo estoy muy bien por acá hoy es lunes y bueno ahora les voy a demostrar ya me iba a dormir bueno ya en un ratito me voy a dormir me acabo de bañar como ven mi cabello está súper mojado y bueno amiguitas solamente que les quiero hacer esta mascarilla es rapidísima no te vas a tardar yo creo ni cinco minutos en preparar todo dos tres minutos en dejártela como unos diez minutos solamente vas a necesitar la mitad de un limón le vamos a poner aceite de oliva extra virgen unas gotitas y azúcar ahorita se los muestro ok solamente son 3 3 3 3 ingredientes pues bueno amiguitas ya estamos aquí en mi baño y como les digo les voy a dar solamente una recomendación esta mascarilla si les voy a pedir que no la hagan en el día por la mañana por la tarde tiene que ser en la noche como les digo yo ahorita me terminé de bañar como ven mi casa terminando me de bañar solamente pues me cambié de verdad me arreglé el cabello me cepillé mi cabello pero no me no me puse ni crema nada 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 ustedes en cuanto quieran cuando ustedes quieran hacer esta mascarilla se terminan de bañar o se lavan bien su carita ya listas para irse a dormir y después es que van a hacer esto siempre esta mascarilla si es muy importante que la hagan de noche ya cuando se van a dormir a esta mascarilla les digo es una mascarilla porque aunque se ve simple amigas esto tiene tanta importancia esta mitad de un limón porque te va a hacer que tu cara te la limpia el limón limpia acuerdense amiguitas el limón des desmancha entonces yo lo hago más más que nada cuando tengo un día agotador cuando es el fin de semana que me desvelo que salimos a pasear que el sol me quema mucho que el día de hoy pues los lunes ustedes saben el trabajo todo es pesado el día lunes y si amiguitas para que yo mañana ya me vea un poco mejor y todo de mi cara entonces siempre lo trato hacer así háganlo amiguitas traten lo de hacer y se van a dar cuenta como 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 cambia su 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 cara como cambia su piel como cara su más que nada el aspecto cuando estamos muy cansadas muy agotadas este limón lo que va a hacer te va a iluminar te va a dar iluminación y bueno amigas nada pues lo único que vamos a hacer como les digo ya me terminé de bañar y todo lo único que me voy a poner un poco de agujita acá porque pues si preparé esto verdad y y si amigas pues nada entonces van a agarrar así su limón y a ver y lo van a y lo van a pasar por toda su carita dándoles así un masaje como circular verdad yo siempre empiezo por esta área ya estamos listas ahorita para quitarnos ya la mascarilla ya pasaron los 10 minutos y si amiguitas pues bueno entonces me voy a lavar mi cara voy a ver si puedo hacerlos para que ustedes muestran les digo ya pasaron los 10 minutos ya siento mi cara bien o ya así como bien bien como se puede decir estirada o pegajosa pero ya 10 minutos solamente acuérdense y esta mascarilla 10 minutos amigas ay perdón el agua esta mascarilla se la dejan les digo 10 minutos y yo la hago como les digo cuando me siento muy cansada regularmente o no se tienen que sentir cansadas para que se vean con su cara mas iluminada y bonita lo pueden hacer una vez cada semana o sea un lunes o un domingo el día que ustedes quieran un día a la semana ok chicas pero esto es muy recomendable cuando se sientan un poco cansadas y quieran algo rápido esta es efectiva y si amiguitas como ven otra recomendación que les doy o un tip que les puedo dar y que les va a servir de mucho siempre cuando laven su carita siempre traten de lavarse el agua cuando se estén bañando con el lo mas fria que puedan aguantar no helada pero si mas fria que tibia no pues si amiguitas asi es como quedamos y ahora si a ponernos ya no se pongan jabon ya no se ponga nada solamente se ponen su cremita de la que se ponen todos los dias usualmente para dormir o lo que ustedes usen para dormir y ya amiguitas pues si eso es todo por el dia de hoy pues si amiguitas pues eso es todo por el dia de hoy espero que les haya gustado si les gusto mi video si les gusto estos tips por favor regalame un like no olvides de suscribirte y que pasen bonita noche bye